hola amigos como están el alba sonido y cidro pérez del canal sin fe de desear que estamos en el entronque en la carretera 200 la carretera costera y la 125 la carretera que viene va de pinotepa hacia putla hacia atlagiaco estamos aquí en la costa como vemos el letrero tampoco oscurito pero a la derecha está la señal para acapulco guerrero y para la izquierda está para pinotepa nacional y puerto escondido la carretera 125 aquí nace aquí nace esta es la carretera donde pega con la carretera costera la carretera federal la carretera 200 estamos viendo rumbo a pinotepa aquí estoy en la carretera 125 están pintando la carretera y hay que esperar unos 10 minutos para que seque la pintura estamos en la zona trique de la montaña nos dejaron pasar por aquí todavía mal por la venta va al pintarraya que hacemos estamos en santa maría sacatepetl la carretera estamos haciendo fila las remesas que hablan el señor presidente ahorita está haciendo fila también las remesas que envía a nuestro paisaje y de ese lado hay más y de ese lado hay más salud más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.